¡Ajá! Y otra... Oye... Me atoré. Otra vez. Estaba pasando otra avioneta del vecino de la 22. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un capítulo más de ¿De qué va? ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Por qué estás modo vulcanizador tirado ahí? Estoy modo relax porque estamos en una casa, pero mira, tú sabes que aquí el dinero nos falta. Mi nueva casa, ¿te gusta? Me la quisiera. Muy linda. Te gusta, te gusta. Sí, la compré con unos michizazos que me mandé ahí. Unos 537 michizazos. No hay plata. Unos 500, ¿te imaginas? Sí, güey, fue chica. Antes de empezar este capítulo, es que hay que recordarle a la gente. Me molesta estarles recordando las cosas. Ya no solo es la suscripción, ya no solo es que le pongas like. Ahora es dónanos, amigo. Yo ayer estaba chequeando el del último martes. Estaba en 43.000 reproducciones. Y yo dije, 43.000, que nos odien 30.000 personas. Nos odian y solo nos ven porque nos odian. Y solo quedan 13.000. De los 13.000, 3 nos ven debajo de un puente. No tiene forma de dar nada. Quedan 10.000. 10.000. Esos 10.000 no van a tener un dólar. ¿Un dólar? Yo no creo. No soy tan caño, soy generoso. Viene YouTube y no les permite ganar un dólar. Ya, que sean dos dólares. No van a tener dos dólares. La decepción. Es barbacha, es cualquier cosa. Es nada. Hacen bien. Se acerca la fecha y Andra nos puteó en el capítulo anterior. No es 10 de agosto, es hasta el 22 de agosto que hay que recuperar. Es como cuando cuando hacen esas campañas. No, lo que pasa es que Melissa está enferma ahorita. Entonces le estamos haciendo el crowdfunding. ¿Qué es eso? El crowdfunding. GoFundMe. El crowdfunding de GoFundMe. El Street Fighter. Hacen el Street Fighter. Que le hace la buque, ni sé qué, entonces para recordar a Melissa. Si no se llega a la cantidad, igual Melissa se va a papear ese billete. Lo mismo acá el crowdfunding de nosotros desde que va. Este crowdfunding, nosotros no llegamos a los 10.000 dólares. Ese billete será nuestro. Obviamente, Jessica se lo gastará en alcohol, como vieron en el capítulo anterior. Tengo que decirlo, la madre mía, por alcoholismo, estamos hablando con la familia para llevar al alcohol con ganón. Entonces, en este crowdfinder también va a funcionar para sacarle ese mundo del alcohol. Meli, podíamos meterle unos 500 dolaritos y ella con eso emprende y se abre su OnlyFans. Ah, caray. Tanta gente que quiere... Que quiere un OnlyFans. De Melissa, de cosas de su vida, ¿no? Ahora sí, entrando en materia, bienvenidos a este capítulo que lo hemos llamado Aniña World. El mundo de los aniñados. Obviamente, porque nosotros somos personas de bastante dinero. ¿Sí? Ya lo noté. ¿Y tú con esa camiseta? Sí, con esa camiseta y vestido así, sin zapatos. Dios mío. A ver, alguien de nuestro círculo social amistoso familiar tiene esta hermosa casa. ¿Dónde sí? Estamos en la isla Mocolí. ¡Qué elegancia la de Francia! O sea, no escatimamos esfuerzo y rogamos, lloramos e imploramos y nos prestaron esta casa con el fin de que no la ensuciemos y que si la ensuciamos la limpiamos. Y que solo usemos aquí. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. O sea, nosotros pasamos de ese ventanal que está en pareja y suena... O nos ponen a limpiar. No vamos a hacer la comparativa Niñados vs. Cholos. No, no. Ese es otro capítulo que les debemos. Ahora, esto es como una especie de análisis desde un lugar humilde. Totalmente. El mundo de los aniñados, ¿no? Porque esto define... A ver, esto sí. Ellos tienen un mundo aparte. Tanto que aquí, una vez que cruzas un puente e ingresas a Mocolí, ya es un mundo aparte. Tienen para mí otro clima, otras reglas, todo. ¿Otras reglas? O sea, es increíble. O sea, desde que vas entrando, te vas sintiendo socialmente inferior. Es verdad. Poco a poco. No puedes ingresar en moto. Es bellísimo. No importa qué carro traes. Vas entrando y ya te empiezas a sentir como un poco pobre. Por eso nos trajimos a Andrés. Pero hasta el carro se empieza a dañar cuando entro aquí. Es como que más mal te hace quedar. Claro, porque el man se avergüenza. Los carros chinos se apagan aquí. Tienen una antena inhibidora de chinos. ¿Ah, sí? No sé, algo pasa aquí en Mocolí. El guardia está mucho mejor vestido que cualquiera de los que usted se pueda imaginar. O sea, el guardia podría ser el tío Eduardo Maruri. Fácil. Esto no es como la joya o... ¿Cuál es el otro? Sauce 13. Sauce 13, sauce 15. No, no, no. Y los guardias son bravos. No, no. ¿Sí? ¿Para dónde? Y te piden la celda, te piden tanto y te abren la cajuela por gusto porque nunca buscan nada. En la parte de afuera, las personas que han venido a Lila Mocolí, hay el... Puta, el logo... Hay una puta, aquí no. No, no hay una puta. Quiero decir... Aquí no hay visto. Capaz sí, pero son más caras. Pero está el logo de tu apellido, de los apellidos, ¿viste eso? Mentira, ¿dónde? Claro. Yo capaz me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, hagan el favor de ir a regañarme, a regañarme a los comentarios. No me puteé, tampoco sean suesos. Que, por ejemplo, Melisa, ¿es qué apellido es tú, Valverde? Valverde Coloma. Los Valverde Coloma. Claro, entonces hay un logo que es la B de Valverde y la C de Coloma y lo mezclan. Y ese logo lo saben poner en los tenedores. Van a ser sus tenedores, ella sí sabe. En algún momento Melisa estuvo con alguien de dinero y sabe de qué estamos hablando. Yo creo que aquí las mesas de comedor tienen eso, sí saben. Tienen una plaquita así, una cosita, ¿será? Deja ver, ¿eh? Deja ver, mira, mira, mira. Corre, corre. Deja ver. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿No será que compraron en su casa y se les quedó el...? Créeme que estos no están comprando en su casa. Dele, que no, obvio que no. Sale uno perro. Lo de las letras que te decía, es que hay una experiencia de una amiga que trabaja en... Se casó, la familia de este man sí es como puta, el logo y la vaina. Dice que fueron a comer y que sirvieron choclo. Ella fue pues a agarrar, ella es de su pues a agarrar el choclo con las manos, mijo. Porque así es como debe de ser. Y todo el mundo la miraba mal. Porque los aniñados, al menos esos, tienen con su logo y... El agarrachoclo. ¡Qué elegante! Para no ensuciarte pues, mijo. Oye, escúchame lo que quería contar. Mira el nivel de nuestra raza, Víctor, que llegamos aquí. Yo he sido el amor platónico de la empleada. Qué buena onda. Sin ofender, no, pero es la verdad. Es que la madre estaba y te empezó a poner... Y puso amor prohibido. Me dijo una canción a Alex. Me dijo una canción, reprodujo con Alexa, amor prohibido. La traigo muerta. Tú sabes lo que me pasa a mí ahorita. ¿Qué nivel? Ustedes no se dieron cuenta. Yo fui a coger agua. Si quise sacar agua de la ref y empezó a moverse y a vibrar y salí corriendo, cogí agua en otro lado nomás porque me asusté. ¡Qué cholo! Se cogió agua de la piscina, don huevo. Porque no se refrie. Yo creo que eso lo ha pasado a toda la gente que va a alguna casa ajena y que la casa ajena es como muy, muy aniñada. Uno siente que va a dañar algo, que va a romper algo. Es decir, yo fui a la casa de Alex y le rompí un puto perro. Pero no me siento nada mal porque estoy seguro que ese perro debe costar 10 dólares, 15 dólares. ¡Ay, tío guapo! ¡No me cholea! Ahora, ¿cómo viven realmente estas personas? Mi brother. Recuerden que tenemos que estar los aniñados, los aniñados que nacen aniñados. ¡Qué suerte tienen algunos! Y los aniñados que se hacen aniñados. Los que se hacen aniñados para mí son como más divertidos, ¿sabes? Claro. En la casa de este ser humano es así. O sea, no es que era pobre, pero va haciendo su billete y esta casa es fruto de su trabajo. No es que la heredó. Tampoco es que se ganó la lotería y de la noche a la mañana. No, no, no. Tiene un buen trabajo y ya se sacó la madre y punto. Pero claro, la gente que de pronto simplemente nació con... Siento que no lo valora tanto. Y esa es la gente que de ley no tiene la más mínima idea de los gastos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar algo. Exacto. La primera vez que entramos con Alex, lo primero, pensamiento de pobre, ¿no? ¿Y cuánto se tardan en limpiarla? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Por qué es tan alta? Realmente hace falta dos pisos. En el espacio que está allá, yo podría vivir. Está el bar, está un tele. No necesito más. Me cierra eso, me tranco una cortina y hablamos. Cholazo. La puerta es muy alta. Es de tres metros. No, y hay más de tres metros, Alex. ¿En serio? Alex, hay más de tres metros. Uno, dos, tres, cuatro, ya, cuatro. ¿Por qué? Entonces, tú te imaginas ahorita el chúpalo tratando de abrir esa puerta. No puede, se queda encerrado para siempre. Avión, avión, avión. Son los demás residentes, los vecinos. El del Solar 12. El del Solar 12. Alex decía algo cuando llegaba, me dice, hay gastos, claro. Esto es innecesario. Uno lo ve desde el lugar, a ver, nosotros no somos. De la pobreza. Y seguramente muchos de los que están viendo este capítulo son igual que nosotros. Uy, qué feo, Víctor. No, no, no. ¿Cómo clasificas a nuestra gente, a nuestro público? No, quiero decir que es el clásico, man, que tiene que levantarse a trabajar, que sabe cuánto cuesta la planilla, que sabe de agua cuánto cuesta la planilla de luz, cuánto cuesta, cuánto cuesta. Que se escadima, no, ya esto fue mucho. Ya, ya esto es mucho, ya, ni sé qué puta. Tengo que parar. Una persona que, una casa así, ¿crees que se preocupa? Es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, al menos nosotros nos hemos sentado aquí y yo me puse cómodo y sentí que todas las preocupaciones se me fueron. O sea, Alvarito con la esposa, con Anabella así. ¿De qué? Yo no me lo imagino en la noche pensando, con Dios. Mañana, ¿cómo pagamos la planilla? No se puede, Anabella. Y la otra, no, pero entienden, no discuten. Estoy seguro que tú ahorita que habitas con esta muchacha, de vez en cuando, no es que pelean por una planilla, pero sí es como que, oye, hay que pagarla. Para mí, las parejas o las personas que vienen juntas, pero yo vivo con mi mamá, a nosotros ahorita nos acarrolló la plaga del comején. ¿Qué es el comején? Siento que es un señor que se come a los niños y se los lleva. ¿Qué es el comején? Ese era el ropabejero, idiota. A los niños desobedientes se los lleva el ropabejero. ¿El comején era una canción del comején? Ay, comején. Ese que hay un chiste, que llama a un guaco a la radio y dice, ¿Aló? Oye, dígame, ¿en qué le podemos solicitar? Y ponme la canción del comején. Claro que sí, ponme la canción, y ponen la canción, es que no es de Wolfi o Vargas. El comején, la llama el guaco, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Sí, dígame, en la radio. ¿Van a ver la canción del comején? ¿Ya le pusimos, amigo? No, sí, el comején. Y la vuelven a poner, al rato llama el guaco que habla. Ya te puse la convención del comején. No, no, eso nada. Bueno, ¿y cuál es esa canción? El comején. ¿En qué lugar? ¿En el amor? ¿En dónde? ¿Aquí? Te vas a ir al infierno. ¡Qué malo! Es un muy buen chiste, maricón. Después de tu chiste, no, sí, tú, tú. ¿Me puedes contar qué rayos es el comején? El comején es una especie de... ¿Un man que se come gente? El comején. El chino es un comején. No, es una especie de bicho. Es una especie de bicho o de cosas así que... La cabeza de bicho. De plaga que se va como atacando. Lo que más jodido es la puerta. La puerta la voy a tener que cambiar, ¿entiendes? Ya. Y volviendo al tema. Pero no es polilla. Son familia. Aquí no puede caer el comején nunca. No creo que exista el comején aquí. El comején existe en mi casa. ¿Pero de qué sufrirán aquí, entonces? ¿Qué se mete aquí? Tú. Dos malditos muertos de hambre que quieren crear un programa de YouTube. Se meten. Estas son unas plagas. Estas son unas plagas. El comején y, por ejemplo, ahorita el conflicto comedorista es como cuánto va a costar la puerta y todo. Si tuvieras el dinero, no te importa. Es que no discutes. Solo arréglalo. Uy, otra cosa. Mira, por ejemplo, bueno, la última plaga que a mí me agredió, me atacó. Mientras me atacó el comején, a mí se me metió un ratón. Hasta el sol de hoy, no le he vuelto. Hasta el sol de hoy lo encontramos. ¿Ahora es ratón o rata? No, yo qué sé. Es un roedor. Nadie lo ha visto. ¿Cómo sabes que está? ¿Cómo? Por lo que la funda. ¿Nunca les conté? Nos fuimos de viaje, dejamos una funda. Se nos olvidó sacar una funda de basura. Llegamos y la funda, esta es la funda, y aquí un hueco, así. Y la basura regada, pero así. Hicieron fiestas. Es una rata. El ratón es de este porte, y la rata es así. No, no, no. Bueno. La rata, o sea, un ratón le huye al gato, una rata te mata, el gato esta se lo come. Es que se comen los gatos. Las ratas son las que saltan. Las manes se cabrean, se paran en dos y... Y tinta. Ten cuidado con eso, porque las ratas aquí tienen leptopirosis, y la leptopirosis mata. Ya estaba asustado. Ahora le estoy mal. Asústate más, te puede infectar de rabia también. Dios mío. Oye, pero mi pregunta es, ¿por qué aquí no hay ratas? Hay áreas verdes. No, los guardias no las van a pasar. Y son respetuosas. Aquí sí obedecen. A ver, ahora mi otra pregunta, ya que hasta incluso me está dando ganas, a mí también. La comida de estos aniñados, ¿qué tiro la comida, Víctor? La persona promedio, digamos como tú, como yo, como las personas que nos están viendo, ¿Quién dice que no nos está viendo alguien en Dubái, Víctor, en su lambo, mientras va manejando? Nos tiene ahí. Eso sería demasiado genial. Si fuera así, entonces ya no nos donen un dólar, donen entonces de uno a los diez mil. Eso tiene sentido para mí. Y no te hagas problema, por favor. Claro, pues chucha. Entonces, a ver, yo, lo que sé que la gente promedio, nosotros comemos, ¿qué? Un bolón. ¿Qué desayunaste tú hoy? ¿Qué desayunaste tú hoy? Yo hoy no desayuno. Pobre hombre. No desayune. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo. ¿Qué desayunaste tú? No, yo desayuné. La verdad, yo me fui sin desayunar al trabajo para ver el after. Pero llegué y ahí está yo en Airo que siempre lleva los panes. Compramos panes y compramos panes para todos, ¿no? Entonces compramos una funda grande de cachitos con... En manada. Comen en manada. Claro, el pobre come en manada. Cuando yo estoy en algún lugar y yo tengo un pan, para mí es inevitable si hay un café o un café con leche o un chocolate, ¿qué hago? Remojarlo. Meter el pan en el café. Qué rico. Me vale. Yo no soy aniñado, pero yo detesto eso. Que eres loco. Que eres loco. Si no te gusta a ti comerlo así, ¿te molesta ver que otro lo haga? Porque cuando yo lo he hecho ya veo gente como muy aniñadona, muy fresona, muy ridiculilla también alrededor. Es como que se molestan porque yo lo hago. ¿Cuál es su problema si no es su pan y no es su café? La verdad, las cosas como son. No sé si me molesta, ¿sabes? Bueno, una vez entiendo que se había molestado porque era una persona que estaba con su café y le dice ay, préstame un ratito. Y le metí y me le llevé. Y a eso entiendo que está mal. Obvio. No lo entendía en ese momento de la vida, lo entendí después porque hasta me molesté que se había molestado. ¿Qué te pasa, manicón? Agradece que estoy metiendo mi pan en tu café. Pero bueno, después lo comprendí. Bueno, pero ¿y un aniñado qué desayuna entonces? Variedad, pancakes. Pancakes. Gluten free. Mi brother. Y quesos. Siempre tienen muchos quesos. El amarillo, el azul, el otro blanco, el hueco, el brie, el gronfrón, el... Tiene unos nombres... Blue cheese. Nosotros tenemos un amigo que se llama Favo. ¿Tostada francesa? Favo, Favo. A veces la cuestión de decir a niñado es una cuestión de actitud y lo hemos hablado. Lo hablamos del capítulo de la niñada versus cholos y la cholada también es una cuestión de actitud. Favo, si bien es cierto, no es que es multimillonario pero es un tipo que vive bien. Entonces tú vas a la casa de Favo cuando yo reuní a la casa de Favo, Favo sacaba sus tablas, sus quesos y sus jamones ¡Cuánta elegancia! y sus vinos y saca los juguetes del vino. Es decir, no solo el sacacorcho sino que tiene una pendejada que es como aluminio que lo pone encima como que lo tapa. Exacto, el reposacorcho. Yo tengo una anécdota con Favo. Un día nos invita a un ensayo. Vamos, sí. Y ahí comemos provolones. ¡Eso era rico! Provolones, provolones. Y yo dije, Deley tiene algo que ver con bolón, ¿no? Es algo que se come pre, pre al bolón, no se jante el bolón. O un bolón profesional. O un bolón profesional, un bolón más grande, provolones, maricón, vamos a comer rico y ¿dónde estamos? Cuando llego, chicos, el provolones era un pan, un pan redondo, hueco, ¿no? Le sacaron el pan de adentro del pan y un queso derretido. Ahí, de esos quesos que son un penco que apestan como nadie en el mundo pero que lo funden. Ya. Y cae, 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 y ya rellenas el pan. Y le echas dos. Esa huevada que se comen los drogadictos. ¿Qué? Los hongos. Los hongos. Eso. Le echas unos champiñones para aceitunas. Ese es el provolones. Ahorita, ¿me acordés? Ahí va el vecino del Solar 15. Muy bien, eso es un jet privado. Un jet privado. Esto me pasó en la casa de una amiga. Le dije un día, ¿qué tienes en la refri? Le dije, no, no hay un pollo que ni se cae. Yo te cocino, mija, tranquila. Esto se va a poner feo. Cuando ya estaba listo la comida me gusta ponerle como su vinito al vinito para cocina. Buscaba el vino y yo, ¿esto qué? Esto parece vino. La abrí y le eché y la dejé por ahí. No era vino, era espumante. La cosa es que eso no se puede abrir y no tomar. Se la abre y la toma. Y obviamente la comida no quedó bien porque eso no es para echarle a la comida. La ignorancia es que uno la recontracague, ¿no? Con el tema de la comida. Tú pregúntale a cualquier persona, pregúntale a Gerson qué es un brunch. Es el pantalón, trae un brunch. ¿Ah? Ahí. Idiota. No, y uno sabe recién también. Tampoco es que uno sabe de hace tiempo. ¿Qué es el brunch, mi querido Alec? Hasta donde yo sé, es una comida sin sentido que es como una media tarde que puede ser media tarde o puede ser media mañana. El brunch es cualquier comida de mierda con viejas pedorras que te juntes encopetadas que huelen rico mientras no sea ni desayuno ni almuerzo ni medienda. ¿qué es un brunch? Eso es lo que yo sé de brunch. El brunch es un desayuno, solo que no es a la hora del desayuno, es como un desayuno después del desayuno. Por eso, no me equivoqué, es una comida que no se come a la hora de la comida. Es una mezcla, breakfast y lunch. ¿Qué imbécil creo es? Alguien en Estados Unidos, en tu tierra. Esto seguramente para la gente que se levantó tarde. La media mañana se llama brunch. No, ahora, el brunch ya tiene, como es brunch y como es una mezcla, tiene muchas cosas. Tiene cosas de desayuno y tiene cositas de lunch, de almuerzo. Muy interesante. Tu brunch es este. Tú que te acostumbras a levantarte tarde. Te levantas a las 12 y te pediste un encebollado y el encebollado te lo pediste, le pusiste chibre, le pusiste pan porque tienes hambre. Y la gente que dice, no, ya desayuno, desayuno, almorcé. Eso es un brunch. Porque estás decidiendo almorzando, obviamente, criollo, ¿no? Yo broncheo todos los días. Yo tengo clase. Víctor, otra cosa para terminar esto de la comida. ¿Qué tiró la merienda? Nosotros merendamos. Aquí en esta casa seguramente se cena. ¿Cuál es la diferencia? Ahí sí no entiendo. Mi cultura de merienda es lo que sobró del almuerzo. Lo normal. Para mí la diferencia entre la merienda y cena, es decir, pon una merienda, voy a merendar arroz con queso, quiero que sea cena, le pongo una copa de vino. Qué distinguido y qué elegante. Y ya está. O de agua, pero en copa. Yo me voy a poner científico filósofo. Para mí viene de meridiano. Merienda, de meridiano. Tiene sentido. No cabe duda que es un estúpido. Porque el meridiano tiene, bueno, algo que ver, ¿no? Con la caída Pero puedes merendar y cenar el mismo día, ¿no? Cambio de sol. Merienda es temprano y la cena es más tarde, ¿no? A ver, a ver. A ver, explica. Espera, para otro vecino, hijo de puta, deja que se parquee. El de las cinco. O sea, la merienda nos acabamos de esperar. Es el brunch de la cena. Idiota. La merienda es el pre de la... El prebolón. El prebolón. El prebolón. El prebolón de la cena. Entonces, la merienda dice que es una comida ligera, pero aquí en Ecuador la merienda no es ligera. Arroz con menestre y pollo es la merienda. Arroz con menestre y pollo, arroz con menestre y carne, moro. Y veces toda la vida me he perdido una comida, la de la noche. Y como te levantas tarde, solo broncheas. En tu caso, tú desayunas, almuerzas y meriendas y se acabó. Esto ya no es elegancia. Esto ya da miedo. Ahora, hablando de que ese rellonchito, que esa ropa te queda convertida, hablemos de la ropa. Yo tengo pruebas de que mis códigos de vestimenta están bien. No sé. Cuando llegamos a esta casa, Alex estaba vestido igual que el niño que habita en esta casa. El hijo del dueño. Pero hay gargo. Recordemos que la ropa pues no lo es todo. Venga, pero va a ter... Abre... Aerolíneas que nunca he visto. Va a aterrizar aquí. Acabe pasar un avión de una aerolínea que ni siquiera conocemos. Level. Viene de Checoslovaquia. Y solo pasan por aquí. Solo pasan por aquí. Por allá por Guayaquil, no, allá avanzó Colombia, pero todo eso. Allá llega Copa, American. JetBlue pasa con las gustas por encima de mi casa. Que JetBlue siempre está en la vida. Spirit también. Ahí JetBlue. Se queda encima de Saucedor. Llega Spirit. Puta manga. Volviendo al tema de la ropa. Por ejemplo, esta ropa aquí como que no pega, ¿no? Creo que es muy obvio. Tu zapatilla. Oye, estas zapatillas son vacanciísimas. Dicen Adidas, pero estoy seguro. No, son ardidas. Me contaron como tres dólares. Aquí, mira, dice, hecho en Ecuador. Entonces, carajo todavía, Adidas. Qué vergüenza. Pero ve de la ropa, que yo me he visto bien. ¿Qué le pasa al buscanizador? Me he visto bien, Víctor, al menos los colores estuvieron ahí. Yo estaba igualito. En él habían unos 230 dólares encima, cuando encima mío habían unos probablemente 60. ¿Tú alguna vez has soñado con ser aniñado? ¿Nunca quisiste ser aniñado? De más pelado, sí. Yo sí soñé. ¿Por qué no pasa siempre pelado eso? Porque tienes que enseñar más cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo en Buena Fe teníamos solo un amigo aniñado. Para mí era de un carro y era lujo. Y eso más, tenían carros. Entonces el man un día salía en el carro del padrastro o a veces salía en el carro de la mamá y le daba coraje cuando lo mandaban en su auto. Entonces era como que, ¿por qué me toca ir en mi auto, loco? Vamos a ir a la fiesta. Sí, pero chas, loco. Sorry, vamos a ir en mi carro. Desgracia, desgracia, desgracia. Ah, bueno, o sea, ¿es tu carro o coger un bus? Al man le traían ropa de la Johnny, pero increíble. Y el man era tan, tan pana de nosotros que cuando ella me dice, ¿te gusta? Sí. Cógetela. Y yo esperaba, me la adelantaba a mis otros panachiros. Una vez me puse una, una camiseta de Tommy, me acuerdo, me quedaba grande y yo me la dejé. Cholazo. Al día siguiente. Cogidita por compito. Claro, no, ¿qué cogida? Fui a donde la costurera, le digo, mira, cójamela aquí, cójamela acá, y ya me quedé con mi camiseta vacancísima. Tú abrías la, 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 la copeta del man y tenía todos los perfumes, todos. Cuando ella se le estaba acabando me decía, ¿te lo quieres llevar? Métele alcohol. Y te ponías, pero así. Y ahí. Odio ser pobre, lo odio. En este momento, en la actualidad, tengo cinco perfumes y no son nada baratos, pero no es una cuestión de ser niñada. Tú te compraste unos carísimos, ¿te acuerdas? Sí, puta, y no me arrepiento, papi. Agárrense, el fin de semana que pasó, grabé con Nacho y llegaba, así, no, ya llegó, ya llegó Nacho. Y yo así, huele a mí. Yo dije, huele a mí, soy yo, o sea, yo ese día me lo puse igual. Cuando entró Nacho, olía, olía a mí, solo que quizás él se pone más, ¿no? Porque yo, yo pongo un poco porque costó mucho. Nacho, le quita el spray, hace así. Claro. Yo me pongo, Víctor, dime la plena, la plena. ¿Cuántos amigos aniñados tienes tú? Bueno, ese amigo aniñado que te conté que era de buena fe, ya después ya no, ya no es aniñado, ahorita vive en otro lado. Uno, dos. Pero en efecto, sí tienes. Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. La primera vez que capaz entré a sus casas me impresionó o algo así. Ya no me impresiona. Esta, porque esta casa, esta casa literal, de la casa que estamos es nueva. O sea, es la primera vez que se graba. Mijos. Hasta los panas nos reconocen que no somos de aquí. Sí, nos están corriendo villajes. ¿Tú tienes amigo aniñado? Sí. Ahora tú y yo tenemos un amigo aniñado. Pero que no cuenta, yo sé. ¿En chino no? Ya parece homenaje que le estamos en todos los capítulos del chino, pero el chino es aniñado de cepa, pero no cuenta ya. Ajá, ya no cuenta, él tiene otra mentalidad. Él se alejó de sus raíces. Tiene otra forma de vivir y otros gustos. Ya nosotros chistó de ratito. Y es nieto. No, yo también tengo otro amigo aniñado por acá. Porque Eduardo Maruri también es panita, pero no conoce su casa tú. Mi amor, he ido tres veces a grabar y me he invitado a agua. Uy, no, es que esto de ley que no lo puedo contar porque es su intimidad. Ya, lo voy a decir, a mí me impresionó esto. Vengo en el cuarto de Maruri y tiene dos pisos. ¿Por qué? Tiene un cuarto de dos pisos. Y agárrate, es así. Abajo es el lobby. Tiene las cosas de cuarto abajo, ¿no? ¡Qué elegancia la de Francia! Tiene anaqueles, muñecos de colección, que no son los funcos tierrudos que yo tengo ahí tirados en la sala. Son de colección de verdad, ¿no? Está Darth Vader, está Neo de Matrix, pero una figura impresionante. El escritorio y tiene una escalera en caracol. ¡Guau! Que subes y solo está la cama en el segundo piso. El televisor está levitando. Ustedes no pueden ver, pero está del otro lado y dice que me dice así. Y trató de imaginarse el cuarto de dos pisos. El tío cuarto de dos pisos y es mi amigo. Necesito un video para este capítulo que diga que Eduardo Maruri diga que es tu amigo. Ya, le voy a conseguir. Y que entraste a su casa no a limpiarla. Sí, no, no entré a limpiarla, entré más de una vez, más de dos veces incluso y echamos una parletura. No te robaste nada. No, no. Está bien. Bueno, ya, se acabó gente, vamos despidiéndonos. Pero queremos entrar más a profundidad y mostrarles como por última vez un recorrido por este hermoso lugar que no podemos pagar. Compartan y suscríbanse, no lo olviden. Donen. Donen para que nos podamos comprar una casa así. Loco, y tanto cuarto para 10 botellas. Yo sí pasaría metido aquí hasta que me haga pasita. Más fácil ir a un río. Más grande. El espejo del cuerpo completo, qué bello. Para más de peinarse. Huevada. Alexa, ¿Quién es Alex Bisuete? La respuesta a tu pregunta puede ser, según Wikipedia, Lex Abril Bisuete Oleas es un actor de teatro y televisión ecuatoriana, más conocido por interpretar el papel del Brian en la serie Cuatro Cuartos de TC Televisión. Alex Bisuete nació en Estados Unidos, pero su juventud la vivió en Guayaquil. Alexa, ¿Quién es Víctor Arauz? Según Wikipedia, Víctor Arauz es un actor de teatro, cine y televisión, director, guionista y profesor de actuación ecuatoriano, conocido por protagonizar la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, ser parte del elenco de vivos de Teleamazonas y protagonizar la serie de televisión Los Hijos de Don Juan tiempo después en la serie Cuatro Cuartos interpretando un doble papel el de los gemelos anti-Esteban Alexander y va a este último el antagonista principal de la serie. Gracias. Gracias. Hola, sí. Alex es mi amigo. Creo que lo amenazaron. Mi hermano. Y lo quiero.